de minutos y ya lo anunciábamos, llegó el momento de cerrar la semana con Musiquita Nacional y ellos son oriundos de Pichilemo y desde Pichilemo aterrizan aquí al set de Tu Conexión Matinal. Suenan en México, en Estados Unidos, en todas partes quedan hipnotizados con este sonido que además mezcla un montón de elementos que a usted probablemente este viernes le va a poner a bailar. Recibimos a la caravana mágica con su más reciente éxito llamado Juro Que aquí en TBR. ¡Gracias! ¡Gracias! ... 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